Sin censura, Rafael Ventura, la bella Dolfina Peláez, con él. Señor, pero ahora sí que nos vamos despacito, vamos rapidito, porque la verdad es que tiempo apremia con tanto contenido en tu tele. Realidad Ventura, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Es la conjuntividad, es la inflamación o infección de la membrana externa del globo ocular y el párpado interno. Las conjuntivas son las membranas que cubren los globos oculares. Efecto, transparente. Externa. Y se puede dar por diferentes causas o por una reacción química en el ojo, se puede infectar e inflamar por un golpe o por un virus. De todas maneras, vamos a llamar a alguien para que... A un niño debe ser terrible eso, ¿no? Sí. A mí me dio chiquito. Bueno, me ha dado... Y repítese, es otra cosa que hay que decirle a la gente. Dice, ah, no, ya me dio. Es terrible para un bebé. Eso repite, señores. Vamos a llamar a alguien para que... Mientras llamamos a la doctora. Debemos poner que el doctor llamara por... Pero él quedó de llamar, pero que es que es una cosa terrible. Pero está convaleciente, el doctor. Claro que llame. Cruz, hay que dejarlo. Es que hoy que tenemos tan poco tiempo. Pero él quedó de llamar y... Llama la aventura, ya va. Está acostado y nada más en eso, entiende. Está corriendo. Sí, acuérdate que él está convaleciente, Ventura. No lo culpes. Está convaleciente. Ventura no tiene compasión. No, no te irrite porque el doctor está convaleciente. Sí, pero ya mamá lo que él quedó de llamar. Oye, de barbaridad. Bueno, Ventura. Acuérdate que tiene un pie malo, ¿eh? Es lo que aparece... Espérate, espérate, ya está llamando. Hello. ¿Cómo está llamando? Ventura con el de cuello. Mira, yo estoy agotado. Escuché a este caballero a ver si me tiene de la cama. Se me olvidó que tengo el pie que no conoce mi cara. Dios mío. Bueno, todo lobo. Es de la conjuntivitis, Cruz. Queremos que no hable. Es un facultativo como tú. Sí, sí. Sí, primero antes de hablar de la conjuntivitis, recuerden que este viernes será un gran día de las madres, celebrado allá, con todas las madres que pasen de 80 años. No aceptamos menores. No, es mucho real. No aceptamos menores. Es muy maldita. Gracias, señor. La conjuntivitis, como tú acabas de decir, todas las palabras. Te mirarán itis. Significa inflamación. Así que conjuntivitis, inflamación, la conjuntivitis. Puede ser por un palma, un golpe. Puede ser por una reacción química, un ácido. Puede ser por una bacteria, por un hongo. Y en este caso, por virus. Periódicamente eso pasa. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Medidas higiénicas. No pasarse las manos por los ojos. Si una persona está enferma, debe aislarse. No ir al trabajo, no ir a la escuela. Lavarse la cara con agua limpia y un agua suave. Nunca echarse su cancha como limones, que hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace. Puede tomar en su casa un analgésico, un acetaminofén, un antialérdico, pero lo correcto es que vaya al médico. Ok. Ok. Ya la gente ahí escuchó las recomendaciones de Cruz y Minyan con relación a la conjuntivitis. Siguió hablando. Queremos, queremos además... Gracias al doctor Cruz y Minyan. Gracias al doctor Cruz y Minyan. Yo pienso que ya la gente está edificada en ese sentido. Mañana para San Pedro siempre. Sí, él dice que no, aunque sea en camilla. Mañana vamos a dar una conferencia. El doctor se le va a dar un homenaje y nosotros vamos a dar una conferencia. Cruz, ponme el video. De nuestro trabajo en la televisión, mañana en la UC. Gracias por invitarnos a Félix Victorino. Mira. Mañana. Este es un video que hemos recibido de un hotel en Bávaro. Yo voy a pasar el video, pero tiene derecho a réplicar la parte afectada del hotel, tiene derecho a réplica. Perdón, esa no es una habitación del hotel, sino de los empleados. De los empleados. De los empleados. En una parte donde viven los empleados, ellos me mandaron ese video para que vean en las condiciones que ellos viven y me han insistido tanto, me han insistido tanto, que yo lo voy a pasar. El hotel tiene derecho a réplica o de mejorarle las condiciones o de demostrar que eso no es así. Vamos a verlo. ¿Ese es agua que hay en el piso? Peor que el hotel, que para que vean. Hotel Paladín Piesa, Bávaro. Supuestamente es el Hotel Gran Paladín de Bávaro. Supuestamente. ¿Qué le darán, Carlos? Apárame el bombo al de derecho a réplica. Sí. Pero que, mira. Perdón, vamos a poner el bombo al de derecho a réplica primero, Aventura, por favor. Sí. Claro, derecho a réplica. Sí, señor. Si se siente afectado, pues, haga su réplica. Hagamos este video, porque si eso es así, es una situación que hay que corregir. Y nuestro compromiso no es con los grandes empresarios, sino con la gente del pueblo. Continuamos. Así se habla. Un programa democrático abierto a cualquier tipo de réplica. Sí, señor.